Música Música Venimos a ver un amigo aquí al Bakersfield Sound Company Él es uno de los dueños de la tienda trabajé con él hace unos años cuando regresé a vivir aquí a Bakersfield di clases aquí en estos cuartitos aquí en esta tienda trabajé dando clases de música y pues atendiendo clientes que querían instrumentos y todo eso para las cosas musicales y ahorita tenemos unos asuntos con audio, tenemos que arreglar unas bocinas él me está aconsejando que es lo mejor que hacer y pues ver que especiales porque así como todo hay que actualizarnos en audio y electrodomésticos, como dicen todo eso es como hay en cámaras es como las apps, hay que actualizarnos y no nos quedamos atrás oye, se te perdió el sol a ti, compadre por qué tus tres lentes, güey si no, bueno, neta, llegué a las tres me levanté a las seis I'm tired, man I look like I'm high I hate wearing glasses inside, pero I feel horrible I think I need, like, coffee but I love coming to the music store me encanta just to see, like, all the new shit see all the instruments el único pedo conmigo, como soy zurdo, güey I have to, like, everything usually right-handed but you can always see them like, look I already see the left-handed guitar that's there a little bit around, but then I just kind of just look and I'm out left-handed and I go check it out porque no tiene caso de checar esta que si no, es right-handed puedo cambiar las cuerdas, pero you know I like being left-handed I like being left-handed oh, okay like, I enjoy ya ves, esto lo agarro en esta forma let me show you a B-Rail of this store left-handed they stick out I'm going to show you a B-Rail of this store go salir y bromear con mis cuates hablar del fútbol corridos hechas de espadre llaman de whatsapp hoy nos vamos ir de fiesta vamos a pistear si no le entran que no yo soy loco nos vampaja en esto si, como él es zurdo mi papá cuando él dijo quiero tocarme le agarró zurdo porque sabía que era zurdo pero es raro encontrar instrumentos hechos para zurdos si él como dice ya sea que lo agarró zurdo se acostumbró así menos del 3% de los zurdos tocan un instrumento zurdo eso es un fact eso es un fact por qué porque si estás tocando derecha es tu mano derecha pero todo lo complicado es con la mano izquierda que si se siente por ejemplo ahora que estoy tocando corrion porque esta nomás jala la corrion y esta es la que hace todo entonces si, si me explico si tiene algo de cambio por eso lo entiendo es cambiar si toma un dientecillo muy interesante si, si, si si, si, si si, 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 si